Una nueva encuesta electoral, realizada por GAT3 y que publica este domingo el diario ABC, confirma que el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso está muy fuerte de cara a las elecciones del próximo 4 de mayo. Isabel Díaz Ayuso ganaría claramente las elecciones doblando el resultado que obtuvo en los comicios de mayo de 2019, en las que logró 30 diputados. El próximo 4 de mayo, según el barómetro electoral que sale a la luz este domingo, Ayuso obtendría entre 62 y 63 diputados, lo que se traduce en el 43,3% de los votos. Con este resultado, Ayuso no tendría problema alguno de alcanzar la mayoría absoluta con Vox. El partido de Santiago Abascal, sumaría 12 diputados, los mismos que obtuvo hace dos años. A pesar de los intentos de la izquierda de frenar el avance de Vox y sobre todo, su presencia en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Todo hace indicar que tanto PSOE, como Más Madrid y Unidas Podemos deberán ver como Partido Popular, y Vox se hacen con el control de la Comunidad de Madrid. El PSOE de Gabilondo se quedaría con 33-34 diputados, perdiendo cuatro respecto a las últimas elecciones. Por su parte, Más Madrid crecería aunque de manera leve. Los de Íñigo Errejón sumarían entre 17 y 19 diputados. Podemos sería la última fuerza de la Asamblea de Madrid. La presencia de Pablo Iglesias como candidato evitaría la desaparición del partido en Madrid pero, no supondría un gran campo para los intereses morados, ya que solamente obtendrían 10 diputados.